Muy bien, ya estamos en línea con el señor Hugo Alconadamón, abogado, periodista, actualmente se desempeña como prosecretario de redacción del diario La Nación, abocado a investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Catalina Castro soy. Buenas, Catalina, un placer hablar contigo. Bueno, gracias, igualmente, por favor. Bueno, Hugo, has publicado un nuevo libro que se llama La Piñata, el ABC de la corrupción, de la burguesía nacional kirchnerista y el capitalismo de amigos. ¿Está bien como lo dije? Perfecto. En la descripción del libro, La Piñata dice que mostrás como el lado B del kirchnerismo, el desencanto de ese proyecto que parecía tan altivo o que tenía unas notas éticas importantes. Después de recorrer este ABC en tu libro, ¿hay un lado B? O sea, ¿hubo una expresión genuina del primer kirchnerismo? Mirá, es un buen punto, ¿no? Si es que existe el lado B, hay un lado A. Y yo quiero pensar que sí, porque quiero pensar en un montón de escenarios que conozco, con los que he trabajado o interactuado durante todos estos años, y que sé que son tipos y mujeres laburadores, honestos, transparentes, que han sacrificado horas, tiempo con la familia, patrimonio, en pos de algo que realmente ellos creen que han hecho cosas muy positivas. De hecho, en el prólogo yo remarco muchos aspectos positivos, ¿sí? Que podemos hacer desde la Asignación Universal por Hijo, hasta cuestiones que son ultra pequeñas, pero muy valiosas para mí, como puede ser, por ejemplo, el tema de la tarjeta sube. O el tema hasta de la aplicación esta que te permite saber cuándo va a llegar tu tren, con lo cual no tienes que estar como un idiota esperando nada. Desde una cosa que es así de pequeña, hasta, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que para mí parece un gran avance social. Ahora, el punto es que este libro aborda el otro lector, el lado B, el lado incómodo. ¿Y por qué? Porque aquí hay otra zeta, hay un sistema por debajo de la superficie, que, puesto que con el kirchnerismo aumentó de manera exponencial, y que incluso se perfeccionó. Pero es un sistema que aquí también el problema que tenemos como sociedad, es que cambien, quien cambie a partir de diciembre, sea naranja, amarillo, o sea, me da igual, que el próximo presidente puede utilizar el sistema, el mismo sistema de corrupción. Claro. Y en efectivo, ¿sabes con qué nos encontremos, Catalina? Que cambien los nombres, pero las prácticas se mantengan. Claro, es como un engranaje que se ha institucionalizado de alguna manera, y como sociedad, pareciera que hasta en algún punto lo avalamos, ¿no? Es que ese es el punto, porque, otra vez, esto excede el kirchnerismo. Por supuesto que el libro está centrado en el kirchnerismo, y cada capítulo es una letra de la abecedera, con cada letra de la abecedera abordamos un caso. A, aerolíneas, B, B, A, C, 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 D, D, D. Ahora esto, como bien marcas, ya, por ejemplo, en la época de Menei mismo, ya venían las prácticas que después fueron agudizándose, y luego, en los últimos 12 años, tenemos kirchnerismo. Por ejemplo, la letra G, Catalina, que es Gils Carbó. Sí. Abordá, en ese capítulo, a Gils Carbó, pero esto excede a Gils Carbó. ¿Por qué? Porque en ese capítulo, nosotros hablamos todos los organismos de control, o supuesto control. La FIGEN, la Fiscalía Administrativa, la Oficina Anticorrupción, la Unidad Antilavado, la Procuración del Tesoro. Y lo que se observa allí es que estos organismos de control, con alguna honrosa excepción, no cumplen con su trabajo. Claro. Es tan sencillo como esto. Sí, totalmente. Pareciera como si el tercer poder, o sea, la justicia, tiene un mea culpa muy importante en la impunidad con la que se ha tratado y se ha corrompido el poder. Es que en este momento, Catalina, al repasar los distintos capítulos, los que terminamos observando es, hay algunos que son verdaderos amateurs de la corte, o de los negociados, o de los actos irregulares. Hay otros que son verdaderos profesionales de la coima. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, y esto, uno de los puntos que para mí más me resultaron de interés de este libro, es que antes de publicarlo yo llamé a los protagonistas y hablé con ellos. Y algunos de ellos te cuentan abiertamente su rol. Y por ejemplo, hablé con quien intermedió entre Kirchner y los españoles para el desembarco de los Eskenazi en YPF. Hablé con el operador que intermedió entre Kirchner y Ollarbide para el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito. Y otro de estos jugadores, lo que te habla es que hoy, los verdaderos profesionales, cuando van a inflar los precios de un contrato de obra pública, incluyendo en el porcentaje de que se va a inflar, lo que corresponde para eventualmente darle al abogado defensor si es que los pescan, fiscal, al juez y a los camaristas, Catarina. Es decir, ya está todo calculado. Qué horror. Hugo, qué horror. Estoy por cerrar el programa de tres y media. Qué espanto, por Dios. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo interesante de esto? Es que este libro, puede tomar capítulo por capítulo. Y vos tendrías un caso como letra J, Jaime. ¿Sí? O letra U, U, Rudy Ulloa. Ahora, lo que es interesante, a la medida que lo íbamos escribiendo, ¿sabés con qué nos encontrábamos? Con los conectores, es decir, los personajes que se empiezan a repetir en la historia, si te muestran que estos no son casos aislados. Claro. Sino que acá hay algo debajo. Entonces vos tenés algunos personajes que son muy poco conocidos, o previamente, tú lo mencionábamos ahora, un Andrés Galera. Al oyente no le dije nada. 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 Ahora, ¿y si te digo que este señor aparece en cuatro capítulos distintos, en cuatro casos de corrupción distintos? Increíble. Sí. Sí, sí, sí. Hugo, cuando decís que el corruptor o el corrupto le teme más al escrache que a la cárcel, ¿en el fondo nos estás diciendo que los corruptos no van a la cárcel? Es que eso es una realidad. En países de baja institucionalidad, como es Argentina, eso es una realidad, Catalina. Vamos a hacer un repaso. Hay un par de muy buenos estudios, hechos por dos ONGs, que son CIPSE y ASIJ. Y además una pequeña oficina de la circulación, que es la OCTAV. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Un relevamiento de los 750 casos de corrupción más grandes durante 25 años de nuestra vida argentina. ¿sabes lo que encontraron a hacer este relevamiento? El desfalco estimado, el robo estimado, fue de 14 mil millones de dólares. ¿Sabes cuántos de esos 750 casos de corrupción registraron una condena? ¿Cuántos? El 3%. No, sí, sí. Entonces, aquí hay una falencia. ¿Y cómo terminaron la inmensa mayoría de estos casos? Por prescripción, es decir, el mero transcurso del tiempo, terminó por cerrar el expediente. Claro, sí. ¿Qué dice que son 10 años? Esto fue un relevamiento durante 25 años. Y algo más, Catalina, es, sin embargo, yo quiero cerrar esto con un dato positivo. O si querés, de optimismo. Vale, sí. Depende, ¿sabes cómo? De la sociedad. Depende de nosotros. Si nosotros ejercemos presión, y como sociedad, no importa quién sea el próximo presidente, remar. Si la sociedad se involucra y dice, basta, va a ser basta. Si por el contrario, al próximo presidente le emite un cheque en blanco, ya está. Ahora, es posible, sí, no solamente a Brasil. No vayamos a Estados Unidos, a Europa, no, no. Brasil. En este momento está haciendo una investigación que está haciendo historia. Es la Lava Jato. ¿Y qué es esa investigación? Un juez pequeño, perdido en el interior de Brasil, empezó a tirar de la cuerda por los sobreprecios y coimas y catalización de la obra pública en Brasil, y terminó, ya ahora, con una larguísima lista de empresarios y escenarios detenidos, acusados de corrupción, que ya reconocieron su responsabilidad a la esposa de Catalina. Que este es el dato importante. Está detenido desde hace meses. En Brasil, Marcelo Odebrecht. Y para que ubique más o menos el oyente, Marcelo Odebrecht, es el país de aquí en Argentina como si estuviera detenido en una celda de 6 metros cuadrados hijo de Paolo Roca. ¿Vos te imaginás eso en la Argentina? Es posible. Mirá vos. No, totalmente, definitivamente hace falta voluntad política, por un lado que no la hay, porque la corrupción los apaña, y voluntad ciudadana, ¿no? Nos está faltando un poco de ciudadanía. Lo hemos visto por ahí en las últimas elecciones, con el compromiso de todos. Es así. Es tremendo. El tema es, ¿dónde se empieza? Si es por educación, ¿por dónde se arranca este círculo virtuoso, no? Yo creo que es una mezcla, yo creo que es una mezcla de factores en las cuales tiene que ver ciertos roles de liderazgo, y para eso es que algún, digamos en términos positivos, tendríamos que tener algunos candidatos a presidente que tuvieran esta bandera. A su vez, tiene que pasar por una cuestión de educación, de cultura cívica, y por otro lado, esto, insisto, el tema de que la sociedad, así como en algún momento salió a la calle y dijo, basta con tal o cual tema, y no necesariamente la próxima vez tiene que volver a salir a la calle, sino es una cuestión de exigir a sus eventuales funcionarios, que en definitiva ¿qué son los funcionarios? Servidores públicos. Sí, sí. Imaginemos, Jadrina, vos vas a construir algo en tu casa, y vos vas a contratar a un arquitecto, le vas a dar parte de tu patrimonio, de tu dinero, para que construya algo, y vos tuvieras que cuando vos le empezás a pedir los arquitectos, el arquitecto o la arquitecta se ofendiera, porque vos le pedís explicaciones. ¿Cómo se va a ofender? Si esto es empleado. Totalmente. ¿Cómo no se va a dar explicaciones de qué obra va a hacer tu casa? Te tiene que decir cuál es el tiempo que va a hacerte la obra, cuánto te va a costar la obra, y qué obra va a hacer. Y vos imaginate que el arquitecto o la arquitecta en ese momento lo único que te respondiera es ¿qué es lo que es? ¿Naranja o amarillo? Sí, sí. ¿Vos qué le dirías? ¿Está despedido o no? Totalmente. Bueno, entonces nosotros como sociedad, por ejemplo, un primer paso que podemos estar diciéndole a todos los candidatos, porque en esto no quieren ni por Sion ni por Macri ni por ninguno, a todos los candidatos, por ejemplo, que desde octubre nosotros como sociedad tenemos que exigirles que participen en un debate, un debate en serio, donde dicen en serio lo que van a decir. Totalmente. Hugo, me sacan del aire. La verdad es que me quedaría hablando mucho más con vos si no fue la tarde. Y agrego que como sociedad los primeros que tenemos que dejar de corromper y corromper no somos nosotros en las pequeñas cosas cotidianas de nuestra vida, ¿no? También tenemos que ordenarnos ahí para poder exigir ética en nuestros representantes. Bueno, interesantísimo conversar con vos. Lamento que se nos haya ido la tarde. Hugo, gracias por esta conversación. Pues ha sido un verdadero y ya tendremos revancha. Que tengas buena tarde. Dale, gracias. Chau, chau.